¿Qué es la Escuela de Cine de Iván? Desde el principio, desde la llegada a la Escuela de Cine de Iván, todo el mundo se dio cuenta que era alguien completamente distinto. En una época muy politizada, él llega con unas ideas completamente nuevas, con unos conocimientos iconográficos basados en el mundo pop, él había vivido en Nueva York, y nos damos cuenta todos de que tiene unos conocimientos de cine, del ritmo del cine, de las pautas del cine, geniales y diferentes, y que se convierte enseguida en un maestro de mucha gente joven que estaba ya en la escuela. José Luis Borau, una persona de las más inteligentes que ha dado el cine español, se dio cuenta de esto enseguida, conectaron muy bien, y ese es el embrión un poco y el comienzo de ese proyecto, de esa gran película, que termina siendo un, dos, tres, al escondite inglés. La hábil trama de guión de un, dos, tres, al escondite inglés, permite a los cineastas incluir un irresistible catálogo, a todo color, de lo mejor del pop rock español del año 1969. Fue una producción pobre. Es decir, había poco dinero, muchos actores colaboraban, mucha gente colaboraba por colaborar, por amistad, pero es verdad que es, si no la primera, una de las primeras películas de Luis Cuadrado, como director de fotografía, que luego se convertiría en toda la época del cine de Crejeta, Saura, Ceiza, Ricardo Frango, hasta su muerte, quizá en el número uno de los directores de fotografía durante aquellos años. En el guión estaba Jaime Chavarri, que terminó siendo uno de los grandes directores del cine español actual. La verdad es que se estaba, se rodeó de gente muy inteligente, y sobre todo de los mejores, desde mi punto de vista. Hombre, también es verdad que eran amigos míos y yo estaba en ese grupo. Yo era un poco el tonto del grupo. Resulta admirable la aparición en la película del grupo británico The Ed, cuyo psicodélico disco acababa de ser producido por Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones. Es una película que sí es verdad que es un ataque a un determinado mundo discográfico, pero bueno, todo con mucho, como un cuento, como un Blancanieves, y como contado de una manera tan angelical, entre comillas, que por ahí yo creo que coló todo y funcionó todo divinamente. You love me, that's what you say in the start. You love me, look what you did to my heart. You hurt me, this hurt me, I'm making a fool. Now baby, why leave me, you broke every rule. You hurt me, 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 you hurt me. Junto a una figura legendaria que fue Lázaro, que luego fue muy criticada, yo creo que es una figura importante a la hora de analizar la historia del musical televisivo, yo creo que el último grito fue el último grito. Es el primer gran programa de música, yo creo, que se hace, que era blanco y negro, todo muy tosco en muchas cosas, pero fue un gran, gran programa y sobre todo enormemente creativo, lleno de inventiva, los guiones en los que colaboró Drobe, que era también uno de los grandes pesos pesados que ha tenido el cine español y uno de los hombres más talentos, Ramón Gómez Redondo, ambos, los dos han fallecido ya. Y la verdad es que fue un programa, yo creo, de breve historia, pero que dejó una huella indudable, vamos, y todo el amante de la televisión y del cine y de la música, yo creo que es escuela ver, creo que quedan poquísimos, ver este programa que fue el último grito. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Loretta. Get back, 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 get back